Gracias por acompañarnos en este programa Gracias por acompañarnos en este programa Desde los cenotes, ¿qué son? ¿Cómo se forman? ¿Qué hay? Díganos Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por invitarme al programa Estoy muy contento de estar aquí Y bueno, los cenotes Los cenotes son manifestaciones kársticas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que son formaciones geológicas Que se forman gracias a diversos procesos Que se llaman kársticos Que involucran la disolución de la roca caliza El colapso de un techo Y también la posterior formación de la roca, ¿no? De la que están conformada Entonces esos tres procesos se dan de diferentes maneras La disolución puede ser de tres tipos La disolución puede ser a través de la disolución por el agua Que en conjunto con el bióxido de carbono de la atmósfera O en conjunto con el bióxido de carbono Que se produce a través de la descomposición de plantas Se juntan e interactúan con la roca y la disuelven Entonces esto lo que hace es que disuelve la roca Y permite la formación de oquedades Hay como un ácido, ¿no? Se forma ácido carbónico justamente Cuando se junta el agua con el bióxido de carbono Se forma ácido carbónico Y eso hace que destruya las rocas La disuelve La disuelve, ¿ok? Y es donde se hacen las cuevas Pues, bueno, hay varios tipos de procesos O sea, es como se va disolviendo la roca Y se forman los espacios, ¿no? Que hay Ese es uno de los mecanismos Hay otro que es Cuando se junta el agua salada con el agua dulce Esto favorece a que la roca también se disuelva más fácil, ¿no? Por la elaboración de la sal Y también incrementa la reactividad de la roca Que es como Por la aloclina Por la aloclina también Es donde se junta el agua salada y el agua dulce Sí, sí, sí Hay un espacio de aloclina ¿Eso es lo que va disolviendo la roca? Lo que hace es que incrementa la reactividad química de la roca Y le facilita disolverse Y también hay otro mecanismo que se da a través de ácido sulfídrico El ácido sulfídrico es un subproducto de la descomposición de materia orgánica Que realizan los descomponaderos, ¿no? Bacterias, hongos Principalmente bacterias Y es un... Viene en forma gaseosa y luego se forma la forma acuosa Y parece una nube debajo del agua, ¿no? Y entonces es un ácido a final de cuentas De hecho te pica la piel y te sabe a huevo Bueno, huele a huevo podrido, ¿no? Este ácido no es lo mismo que la aloclina Son dos cosas diferentes Son dos cosas diferentes Pero generalmente vienen asociados Porque el ácido se asienta a la profundidad de estar la aloclina Por la diferencia en densidades del agua El agua salada es más densa Está por debajo El agua dulce Pesa El agua salada Es más densa Y el agua dulce es menos densa Entonces permite que este gas se asiente justo sobre la aloclina Interesantísimo Es lo que parece como unas nubes Exacto Hay un cenote muy famoso que se llama angelita De hecho que tiene Es famosísimo por este tipo de ácido que hay, ¿no? Entonces parece que estás flotando sobre las nubes cuando usas ahí Este ácido es el que tiene un olor muy Sí, 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 pungente Cuando vas a algún lugar, algún manglar o algo así Huele como a huevo podrido También es parte de este tipo de ácido Qué interesante ¿Cómo puede clasificar usted los cenotes? Se pueden clasificar de acuerdo a la forma que tienen De acuerdo a su hidrogeoquímica Y de acuerdo también a su lejanía de la costa Entonces de acuerdo a la forma que tienen Pueden ser abiertos Que generalmente son de paredes verticales Es el típico cenote circular Casi, casi ¿Como el de Chichén? Como el de Chichén Justamente Los cenotes de tipo cántaro Que generalmente el diámetro de la apertura superior Es mucho más reducido que el diámetro del espejo de agua Entonces se hace como un cántaro Más o menos Esos cenotes ¿Dónde están? Híjole, pues es que están en todos lados ¿No? Un ejemplo de un cenote de tipo cántaro Podría ser No me viene ninguno a la mente ahorita Pero hay muchos tipos de cenotes tipo cántaro Que son los típicos Que hay una pequeña En Kusama En Kusama hay muchos cenotes tipo cántaro Sí, ¿verdad? Porque están así Y después abajo se extienden Sí, sí, sí ¿Y cuál es el civil chaltún, no? El de civil chaltún El de Xlaca Es un cenote abierto Ah Sí, sí, sí Porque está a flor de piel El espejo de agua Qué interesante Sí, sí, sí Y hay otros que son los cavernosos Que básicamente Se da el colapso del techo Y da lugar a un espacio En donde se forma una gruta O una caverna Como los de Teco Como los de Teco Como los de Homún Muchos de Homún También algunos de Kusama También hay ahí algunos Y posteriormente puedes acceder Al espejo de agua, ¿no? Sí Qué interesante ¿Cuál es la relevancia histórica Cultural de todo esto? Bueno, los cenotes Desde hace muchísimo tiempo Han sido Ahora sí que Hasta sagrados Porque A final de cuentas Representan una Una fuente De un recurso Preciado, ¿no? Para la vida Que es el agua Entonces Prácticamente desde los mayas Estos cenotes Han sido Utilizados como centros Ceremoniales Se han realizado ofrendas Representaban El paso al inframundo Xibalba Para los mayas también Entonces En ellos Se han encontrado Una diversidad De vestigios arqueológicos Huesos Se han encontrado Altares Pintores Pestres Y también Bueno, han dado Estas Las investigaciones Que se hacen Todo el tiempo Surgen nuevos descubrimientos También han dado pie Al descubrimiento De la vida Que los habita De especies Especies nuevas también Sí De animales Que ya no están Exacto Y también nos da El contexto histórico De cómo Han ido cambiando Estos sitios A lo largo del tiempo Respecto a Las sequías que han habido Respecto a Las lluvias Ya ves que hace poco Que estuvieron Las lluvias con todo Pues se inundaron Muchos sitios Pues hubo una temporada Justamente cuando estaban Los mayas Que hubo una sequía Tremenda Y el nivel del agua Bajó muchísimo O cuando ocurrió El huracán Gilberto También que muchos Se desbordaron De tanta agua Que cayó Entonces es un laboratorio Depende de cómo Lo quieras ver Pero puede ser Un laboratorio En algún Puede funcionar Como un laboratorio En algún momento Y este También Bueno También se pueden clasificar De acuerdo a su Hidrogeoquímica Y Hay dos tipos De cenotes En esta clasificación Que son los Lóticos Los cenotes Lóticos Básicamente son Los cenotes Que están conectados Todavía con el acuífero Que tienen Un desarrollo Horizontal Y tienen conectividad Con el acuífero Entonces sus aguas Son cristalinas Son Digamos que homogéneas Sus variables Fisicoquímicas Y Están Relativamente Bien oxigenadas Para lo que es El agua Del acuífero Y Generalmente Tienen Tienen Bueno si ya lo dije Tienen aguas cristalinas Y por otro lado Están los cenotes Lénticos Estos cenotes Lénticos Generalmente Son más viejos Que los Que los Lóticos Los lóticos Son más recientes Son más grandes Por lo general Por la edad Tienen las paredes Generalmente verticales Y Suelen tener el agua Turbia Son como los de Tisimín Muchos de Tisimín Son lénticos Los Sonotes Los Sonotes Si 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 y justamente Esto ocurre Porque Digamos que tienen Un ciclo de vida Los cenotes Por decirlo así Donde inician Como Un Un sistema Totalmente Subterráneo Que posteriormente Al que posteriormente Se pone en contacto Con la intemperie A través de un colapso Y que poco a poco Es Bueno La apertura Se va abriendo Dada la disolución De la roca caliza Hasta que termina En un cenote Prácticamente De paredes verticales Y se va llenando De sedimento Y de De cosas que se van Derrumando de De arriba Hasta que se vuelve Una aguada Entonces Durante ese proceso Llega un momento En el que pierde La conectividad Con el Con el acuífero Y solamente se da Este El flujo A través de la roca Entonces Es fácil Que se acumule Muchísima Materia orgánica Que Que Por cientos de años Está Si no Miles de años Pueden estar así Cientos de años Miles de años La verdad es que Toma mucho tiempo Que eso ocurra Y esto favorece Que haya un crecimiento De algas Y de Entrada de materia orgánica Que pueden utilizar Muchos organismos Y provoca Que haya un crecimiento De algas En la superficie Por eso se pone Verde A veces O de algún color Así Medio verdoso Que además Generan más Más materia orgánica Y Y producen Digamos que Se acaban con El oxígeno Del sistema Entonces Acidifican Las zonas Más profundas Del cenote Y acaban Con la vida Entonces La mayoría Del ciclo De los cenotes Es así Pero estos Estos procesos Pueden ser acelerados Por actividades Humanas También Y también Se puede rescatar O no se puede rescatar Los cenotes Es muy complicado Es muy complicado Rescatarlos Como te cuento Es parte Del ciclo natural Pero Cuando no es así Cuando es Ocasionado Por actividades Antropogénicas A veces Es posible Biorremediar Pero Es muy complicado La verdad En general No tiene buenos resultados Y puede ser Muy muy costoso Nos vamos A un corte comercial Y regresamos Sobre la vida De los cenotes Y qué tanto Hay por descubrir Las noticias Más importantes De nuestra entidad Con información Actualizada Y verás Solo las encontrarás Con Freddy Heredia En Yucatán Es noticia Por Teleplay Viejos amigos En una nueva señal Gracias por acompañarnos En este Su programa Acceso Directo Un programa para divulgar El trabajo De nuestros investigadores Y cómo está Y cómo está eso Del Museo Científico Recreativo Que puede haber En los cenotes Y por eso Estamos platicando Con el biólogo Luis Arturo Liébano Beltrán Quien Pertenece a la unidad Multidisciplinaria De docencia E investigación De la Facultad De Ciencias En la UNAM ¿Y saben dónde? En CISAL Platíquenos El Museo De Cuevas ¿Qué es? Bueno El Museo De Cuevas ¿Cómo se prepara? ¿Es fácil? No El Museo De Cuevas No es fácil Hay que tener Bastante preparación Bueno En general Hay muchos tipos De buceo Y El de Cuevas Es uno de los buceos Técnicos Más especializados Que hay ¿No? A diferencia Del buceo recreativo Que generalmente Se hace por diversión El Museo De Cuevas Generalmente Se hace con fines De exploración Se hace con fines De investigación Algunos Lo consideran También como Un deporte extremo ¿En los cenotes? En los cenotes Se hace el Museo De Cuevas Pero también El Museo De Cuevas Puede aplicarse A un sinfín De lugares En donde Esté oscuro Y no tengas Acceso directo A la superficie Y tengas que Realizar algún tipo De navegación Compleja Desde cascos De barcos Hasta las cuevas ¿No? Cualquier tipo De cuevas Yo luego Hay algo Usted Yo sé que usted Hace muchas cosas Pero ¿Hay alguna diferencia De bucear De día En un cenote A bucear De noche En un cenote Porque obviamente Hay una oscuridad Perpetua En las cuevas De los cenotes Nunca va a dar La luz del sol Pero aún así ¿Existe alguna Diferencia De bucear De día O de noche? Sí, claro Bueno, para empezar El buceo Se vuelve Un buceo De cueva Totalmente No hay región De caverna Ni de espejo Porque no hay luz Entonces De alguna manera Esa zona Sin luz Se extiende Hacia el exterior Entonces La línea Bueno Los mismos protocolos Se aplican Poner las líneas Y todo esto Y además Hay muchos organismos Que prefieren Cazar de noche O salir a alimentarse De noche Porque La oscuridad Les brinda Una especie De refugio Entonces Es mucho más sencillo Ver a la fauna De estos lugares De noche Que durante el día ¿Qué fauna? Platíquenos ¿Cómo está? Que estos Esta fauna Que siempre está En oscuridad Aprovecha La noche Que siempre sigue Siendo oscura Para ir a comer Según Está diciendo usted Platíquenos ¿Qué es esto? O sea ¿Quiénes van a comer? Pues mira La fauna De los cenotes Se llama Estigo fauna Y básicamente Son crustáceos Chiquititos Así de .3 milímetros A 10 milímetros Son una cositita Principalmente Hay también Gasterópodos Hay lombrices Hay un fin de cosas A veces La cosa La cosa es que Bueno En el cenote Durante la noche También salen Muchos peces Depredadores ¿No? En esta zona Y estos peces Depredadores Están De cierta manera Acostumbrados A A saber Que muchos organismos Prefieren la noche Entonces Salen a cazar ¿No? La cosa es que En ausencia De oscuridad Estos depredadores Que no pueden ver Digamos que Les da una Desventaja Respecto a A la alimentación De estos bichos ¿No? Entonces lo que hacen Estos bichos Es que Como hay una mayor Cantidad de Nutrientes Y cosas nutritivas De cerca Del espejo Lo que hacen Estos organismos Es que De la zona En donde casi No hay No hay alimento Porque principalmente La producción En estos sistemas Se da a través De bacterias Y fotosíntesis O todo lo que Venga del exterior Pues Va a haber Una menor cantidad De alimento Para ellos Adentro Que En las zonas Más cercanas A la intemperie ¿No? Entonces lo que hacen Estos bichos Es que en ocasiones Utilizan esta zona Como Como un oasis De alguna manera ¿No? Y en presencia De la oscuridad Lo hacen Porque Esto les brinda Un refugio Contra la depredación ¿No? De algunos organismos Como los vagres Que están ahí Todo el tiempo Y entonces Esto les permite Verse favorecidos Por la noche Por la ausencia De luz En general Y obviamente Van en grupo Depende De los organismos Pero sí O sea En general Representa una ventaja A la población Ir en grupo Porque No es lo mismo Por ejemplo Si voy yo solito Y me aviento Este A un lugar lleno De depredadores A que si voy Con 100 personas Entonces la posibilidad De que me coman A mí Disminuye muchísimo Si voy con más gente Y bueno Y se comen al otro O así Este buceo científico ¿Cómo se prepara? ¿Qué hay que tener? No es riesgoso Se pueden perder Dentro de la cueva Sí De hecho El buceo en cuevas Es de los buceos Más peligrosos que hay Hay que tener Mucha preparación En cuanto a Conocimientos Habilidades Conocimientos de equipo Y además Hay que tener Un manejo De estrés adecuado ¿Por qué manejo De estrés? Pues Estás entrando En un Bueno para empezar Estás entrando En un medio Que no es el tuyo Eso ya Conlleva algo de estrés Y encima de esto Estás entrando A un medio Que es hostil ¿No? Porque Cualquier cosa Que toques Puede hacer Que pierdas La visibilidad De 30 metros Que tienes ¿Cómo? Si tú vas nadando Y por ejemplo Mueves el sedimento Que está en el fondo De tener 30 metros De visibilidad O más En segundos Lo puedes perder todo ¿No? Y tener menos de un metro Por patear mal Por hacer una mala patada O por Hacer un movimiento Que no debes Hay derrumbes Es muy fácil Perderse en estos sitios Porque llegan a ser Laberínticos Como los cenotes De Tulum Que llegan a medir Hasta Hay sistemas Que miden Hasta más de 350 kilómetros Como son laberintos Es muy sencillo Pero si no llevas Un sistema De navegación Adecuado ¿Qué sistema de navegación Llevan ustedes Para que no se pierdan? El sistema de navegación Consiste básicamente En un carrete Con una línea Como de pesca Más o menos Que vas atando A diferentes puntos Y que te va marcando Tu camino Y tiene que estar conectado Directamente a la superficie Para que tengas En caso de una emergencia De pérdida de visibilidad O de pérdida De tu equipo De falla del tipo De tus luces Por ejemplo Que tú puedas salir Básicamente tocando la línea ¿No? Y guiándote por ella Y también Pues tienes unos marcadores ¿No? Que te permiten saber En dónde das vueltas Y tu dirección general ¿No? Que estos también Generalmente los marca la gente Para identificarlos Con el puro tacto ¿No? Porque pues si no tienes luz No los puedes ver O si no ves nada Pues si hay mucho sedimento O algo así Tampoco los ves ¿No? Y si te empiezas a estresar ¿Consumes más oxígeno? Sí Depende del gas que tengas Pero en general El estrés Incrementa la tasa Respiratoria Y eso favorece A que tú A que el volumen de gas Que tienes Durante el buceo Pues disminuye Ya más rápido ¿No? O sea Que hay que tener Una preparación Sí, claro Claro El manejo de gases Es súper importante Hacer una patada adecuada Que no levante sedimento Tener Este Saber Conocer bien el equipo Saber Qué hacer en casos De emergencias O si te pierdes Si pierdes la visibilidad Todo ese tipo de cosas ¿No? Qué hacer si pierdes A la pareja con la que vas Este Todos esos protocolos Hay que tenerlos Bien estudiados Y bien listos Nos vamos a un corte comercial Y regresamos De manera poética El gran cronista De nuestra Blanca Mérida Nos lleva a un viaje A través de la historia Y la geografía De nuestra ciudad Mérida de Yucatán Por Teleplay Viejos amigos En una nueva señal Gracias por acompañarnos En este programa Acceso Directo Y el buceo Y el buceo en cenotes ¿Qué peligroso puede ser? ¿Por qué se pierden algunos? ¿Qué hacer en casos extremos? Y para eso estamos platicando Con el biólogo Luis Arturo Liébano del Trump Quien pertenece A la unidad multidisciplinaria De docencia E investigación De la facultad de ciencias En la UNAM Y en CISAR ¿Cómo está eso Que se pueden perder Las parejas Si vas yendo Con una persona O sea Cuéntenos ¿Qué hacer En estos momentos extremos? Bueno Hay muchos protocolos De emergencia Pero en general Cuando pierdes a tu pareja Tú llevas Una porción de tu gas Como gas de emergencia ¿No? Por si te pierdes tú O si se pierde alguien Y la puedes destinar A buscar a esa persona O a A tratar de encontrar Tu salida ¿No? Porque al final de cuentas Estás entrando en una cueva Que no sabes Si tiene otra salida A veces sí las tienen A veces ¿No? Pero tienes que entrar Prácticamente por donde O sea Tienes que salir Por donde entraste O si ya tienes trazada Una ruta Que te saca a otro lado Tenirla bien medida ¿No? A veces tu pareja Se puede perder Ya sea porque Se pierde la visibilidad Y se pierde la línea O sea Imagínate que tú estás Estás en una cueva ¿No? Esa cueva está inundada Y en ocasiones Las condiciones Pueden ser Terribles ¿No? O sea Puede haber Perculación del techo ¿Cómo? Perculación es como Es como la lluvia De pequeños restos De sedimentos O rocas Que caen hacia el piso Y levantan Todo el sedimento Que hay O sea Hay derrumbes Hay derrumbes también En ocasiones Una cosa Lo que usted me decía ¿Cómo se llama? Perculación Una cosa es la percolación Y otra cosa es el derrumbe Sí Claro El derrumbe Bueno ya involucra Partículas de gran tamaño ¿No? Así rocas ¿No? Pueden ser del tamaño De hasta un coche Y la percolación Son pequeñas Pequeñas partículas No muy grandes De milímetros De tamaño Pero que aún así Tienen un impacto Sobre el sedimento Y el sedimento Sobre la visibilidad ¿No? Entonces Imagínate que Pierdes tu visibilidad ¿No? No ves nada Se ve como horchata El agua De repente Está siguiendo Nada más tu línea Si alguien En algún momento Pierde esa línea ¿Cómo sabe Que esa línea Va hacia adelante O hacia atrás? Este O sea no es por asustar a nadie Pero Claro por eso la preparación Si hay que estar preparado Y Entonces si se te pierde alguien Lo que tienes que hacer Bueno para empezar No hay que perder el contacto Cuando pasa eso Pero si se te pierde alguien Lo que haces es Destinar Una parte de tu gas A buscar a tu A tu pareja Si no la encuentras Durante Durante Pues ese proceso Ahora sí que es complicado ¿No? Y generalmente Cada persona Debe estar bien preparada Para que Cada uno De los integrantes Pueda salir por sí solo O sea no se trata Tampoco de ser dependiente De los demás Entonces pues trae Ese aire extra Para compartir Si alguien necesita Usted decía Igual Se traba ¿Cómo se pueden trabar? Uno se puede atorar En los cenotes Porque hay Restricciones Y básicamente Son sitios En donde Que son muy apretados En donde básicamente Hay que arrastrarse O quitarse a veces El equipo Para poder pasar ¿Cómo? Medio de buceo Te quitas el equipo Sí, sí, sí Digamos que no es No es lo ideal Pero Pero se hace ¿No? Sobre todo en la exploración Hay mucha gente Que pues no cabes Con los dos tanques Que llevas Entonces pues te quitas uno O te quitas otro Hay varias maneras De ponerse los tanques También Y En ocasiones No puedes salir Por donde entraste O cuesta trabajo O algo se derrumbó Y Y te quedas atorado Entonces ¿Qué pasa cuando algo Se derrumba? ¿Cuál es el otro camino? Pues Si es un derrumbe Muy severo Pues Ya te quedaste ahí ¿No? Pero generalmente Por donde puedes entrar Puedes salir De nada Consumir la panza ¿No? Entonces Hay lugares en donde Pues te atoras ¿No? O sea Porque no es lo mismo Ir hacia un lado Que hacia el otro Y te puedes llegar a atorar Y pues nada Es no perder la paciencia Es tener la mente Calmada Para que no empieces A tener un consumo Mayor de aire Y pues saber que Pues por ahí entraste Y por ahí es tu salida ¿No? O sea que para el buceo En cuevas O en buceo en general Hay que tener Una Una preparación Técnica Hay que Y hay que estar Siempre acompañado De un experto Sí, claro O sea Primero hay que Tomar un curso De aguas abiertas Después tomar un curso De buceo avanzado Y de ahí es posible Ya tomar especialidades ¿No? Una de estas especialidades Es el buceo técnico Y este Y el buceo de cuevas Es uno Es una de las especialidades Dentro del buceo técnico ¿No? Gracias por acompañarnos En este programa Acceso Directo Y créanme que Cuánta experiencia Nos han regalado El día de hoy Gracias por acompañarnos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!